Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. Ayer muy poca flor, picar palacio y sombrar, por buena fe de la mora. ¡Gracias!